El titular de la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Ancash, Oscar Máximo Negreiro Cerna, en compañía de su equipo técnico y autoridades locales, llegaron hasta Chanquillo, el observatorio solar más antiguo de América, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por el UNESCO, con el objetivo de revisar las condiciones y proponer proyectos de inversión que se puedan ejecutar en el sitio. Ya Chanquillo se abrió al mundo, entonces ha creado mucha expectativa de parte de la gente para poder visitar esto. Entonces no podemos cerrar también esa posibilidad de que la gente pueda venir y la gente va a venir, así no querramos, o sea, la gente va a tener que venir. Entonces, ¿qué nos queda? Desarrollar acondicionamiento turístico básico, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo en esta etapa es tal vez desarrollar un acondicionamiento turístico que no sea permanente, tal vez trabajar con temas de madera, que sea provisional, hacer miradores, paradores turísticos, zonas en las que la gente, por el tema de calor, tenga que descansar. El director regional de Comercio y Turismo resaltó además que para el presente año se estaría invirtiendo un presupuesto de 3 millones de soles para lograr impulsar el turismo y acondicionar el sitio arqueológico para el recibimiento del turismo nacional y extranjero. Asimismo, indicó que trabajaría en coordinación con el director del proyecto Chanquillo para lograr el objetivo. Más o menos haciendo un análisis, una evaluación, más o menos vamos a tener un tope de casi 3 millones de inversión para este año. Para este año. Y bueno, pues no solo es el trabajo que está haciendo el gobierno regional, es un presupuesto que nosotros lo estamos canalizando a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Hay un compromiso de parte del ministro de Comercio Exterior en poder invertir dentro de las regiones y prácticamente, pues si esto es realidad, a Ancash le tocaría un promedio de 10 millones de inversión que se va a canalizar a través del plan Copesco, que es un compromiso del ministro. Y bueno, parte de ese presupuesto nosotros pensamos destinarlo aquí a Chanquillo, ¿no? Como patrimonio cultural creemos que es uno de los sectores que necesita urgente ya una inyección de presupuesto para iniciar con los trabajos de conservación y acondicionamiento turístico. Por su parte, el alcalde provincial de Casma, Luis Alarcón Llana, manifestó que se está realizando trabajos de la mano con el gobierno regional de Ancash para acelerar los estudios técnicos y poder empezar lo más rápido posible los trabajos para la llegada del público. Todo el tema de lo que se viene como procedimiento para el proceso de selección se va a tener que definir ahí porque ya está garantizado la voluntad política del gobernador y de mi persona como alcalde. Nosotros vamos a invertir ahí recursos, obviamente, del canon minero para ello y solamente se necesita fijar el camino para determinar el procedimiento administrativo a seguir de la contratación para el trabajo de recuperación, restauración y conservación de las torres.